El mundo en la red de abogadía La banda se ha puesto la cabeza Haga lo que es tu caballo La toro pa' dormidos de cinta Otro sueño desconfiado Cuando empezó el tirotero Quedó el mechtero salvado Así lo cuentan los ciegos Así se jugó Cipriano Y dicen que andamos buscando A los que les cedieron En el que llegó esa gente Mi hermano estará, yo lo quiero Y en la tierra se está por mentero Se está por mentero A las seis de la mañana Mira tú si me tienes miedo Que ni los gallos cantaban Y en la tierra se está por mentero Ahí por los lagos de Benagua Me dicen que no vieron El sol escondió su rayo Por temor al abandonero Y siempre la tierra se está por mentero Están corriendo los blancos Están corriendo los negros Están corriendo todo el mundo Y prendiendo vela en los pueblos Y de la tierra se está por mentero Y eso es ¡Ainamos! Y miren cómo lo dicen ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Viviendo a la tierra, se escapó al mentero Se dice a uno al mentero, a las seis de la mañana Mira con ti ya que hay miedo, que ni los gallos cantaban Viviendo a la tierra, se escapó al mentero Ahí por los lados se ven agua, me dicen que lo viego El joven con Dios un rayo, corté por el bandoleto Viviendo a la tierra, se escapó al mentero Las hermanas están cerradas, no se abren ni por dinero Toda la cuerda estrancada, hay con la llave del miedo Viviendo a la tierra, se escapó al mentero ¡Adiós! ¡Lleva!